Arrachaldeón, buenas tardes, bienvenidos a este directo del correo... ...en el que vamos a conocer o vamos a dar la bienvenida a las fiestas... ...ya está Astenagusia, la número 43, desde este balcón de la Riaga... ...dentro de muy poquito, la chupinera y la pregonera darán... ...el comienzo a las fiestas y os lo vamos a contar aquí en el correo... ...minuto a minuto para que no os perdáis nada y estaremos hasta que Marija ya mande... ...pero no voy a estar sola y para eso me voy a retirar un momentito... ...para que Igor tenga el mejor plano de la plaza y vamos a estar hablando... ...durante todo este tiempo y como comentaba... ...yo no voy a estar sola, estoy hoy acompañada por Raúl Monmouto... ...comparcero de nombre complicado... ...pero muy amable que nos va a estar acompañando durante toda la jornada... ...y de hecho para vosotros, para la comparsa Pimpila y Pausa... ...va a ser una jornada especial pero por un punto extra... ...si no tengo mal entendido porque hoy tenemos comparsera... ...desde lo alto de La Riaga... ...gracias por venir Raúl, ¿cómo estás viviendo estos momentos previos? ...Mille Esquer, Arracha el León con vida penagatic... ...sí pues contentos, contentos... ...ya sabéis que en la urna de las comparsas se va metiendo un papelito... ...y cada año se saca una comparsa que no vuelve a entrar... ...hasta que pasa la ronda completa... ...y en todos estos años, en los primeros 40 años aproximadamente... ...ha dado tiempo a hacer una ronda... ...porque claro, ha habido muchas comparsas que existían y ya no existen... ...hay nuevas que han ido entrando... ...y nosotros hemos tenido comparsera una sola vez en 2003... ...hace 20 años, Maite Pérez... ...y aquí estamos otra vez, pues 20 años después... ...con Izas Cumpinedo, ilusionados, contentos... ...una escena agusia especial, muchos turnos extra... ...para acompañarle tanto a ella como a Iora a todas partes... ...para que no estén solo en ningún momento... ...para que no nos falte de nada... ...un año pues más intenso si cabe. Bueno Raúl, habitualmente Izas Cumpinedo viste de amarillo... ...en esta ocasión vestirá de rojo... ...la que va a vestir de amarillo es a Iora Rentería... ...la cantante de Seamais, pregonera de este año... ...y bueno, cuéntanos un poquito... ...ya que te tenemos aquí, no podemos... ...de Seamais ya os hablaré yo en un largo y tendido... ...que podemos escribir hasta un libro del grupo... ...pero cuéntanos un poquito cómo es Izas Cumpinedo... ...algunos detalles sobre su biografía, digamos así. Bueno, pues es una de las personas que lleva... ...que lleva mucho, mucho tiempo en la comparsa... ...desde cría, porque claro, hace... ...hace 30 años no se miraba tanto... ...si eras o no eras mayor de edad... ...simplemente un poco las ganas, las ganas de colaborar... ...y bueno, pues entró hace muchos años... ...de la mano de comparseros veteranos... ...y siempre ha estado muy, muy pendiente... ...de esas personas que nunca ha dejado de... ...de estar dando el callo... ...pendiente de diferentes tareas... ...siempre con mucha, mucha responsabilidad... ...es una persona con exceso de responsabilidad... ...incluso se podría decir... ...muy amiga de sus amigos... ...aunque suene tópico, pero bueno... ...sus más íntimos le tienen en altísima estima... ...y bueno... ...por eso supongo que habrá sido elegida... ...porque sí que hablábamos de que se elige por sorteo... ...la comparsa... ...pero luego es la propia comparsa quien elige a la chupinera... ...sí, un poco por la trayectoria... ...y el cariño que le tiene la comparsa... ...lo implicada que está... ...pues era una de las propuestas obvias... ...dentro de la comparsa... ...Ayora que está muy acostumbrada a estar sobre el escenario... ...porque lleva desde 1997 con Seamais... ...que ya la tira... ...muchos años sobre el escenario... ...pero bueno, ahí tiene una de las funciones más... ...más importantes... ...uno de sus bolos más importantes... ...y no sé si sabías esto Raúl... ...pero el debut de Ayora Rentería sobre el escenario... ...con el cuarteto Seamais... ...fue precisamente en Astenagusia... ...sí, sí, sí, nosotros... ...bueno, yo lo he visto muchas veces... ...en escena... ...muchas veces también en... ...hablando en público, recibiendo premios... ...la plaza es verdad que al termómetro que tenemos a la vista... ...le está dando el sol... ...pero hace un calor increíble... ...todo el sol que no hemos tenido durante este verano... ...se está concentrando para dar la bienvenida a Marijaya... ...porque madre mía... ...eso sí, parece que no tienen calor por la plaza... ...la verdad es que llega la gente hasta... ...vamos, ya no nos llega la vista... ...no sé si recuerdas... ...unas Astenagusias tan multitudinarias... ...como las que hemos tenido en los últimos años... ...porque la verdad que... ...el año pasado fue sorprendente... ...la cantidad de gente que había... ...sí que es cierto que teníamos ganas extra... ...de cuando pasó el chupinazo de... ...de la plaza de la Ría... ...yo la recuerdo extremadamente llena... ...incluso cuando estamos aquí... ...tienes oportunidad de subir a alguno de los balcones... ...o... ...ha habido años que incluso hay alguna calva más... ...no lo sé... ...hoy desde luego hay mucha gente... ...el año pasado también la hubo... ...pero por ejemplo... ...el último año antes del COVID... ...fue terrorífico... ...la gente que había aquí era... ...era una barbaridad... ...no sé, no sé... ...eh... ...no sé qué dirán los datos oficiales... ...pero... ...y mira a mí no... ...no me pilló por... ...otro... ...en... ...separos por unas vías de tren... ...o que no funcionaban por motivos obvios... ...pero hubo un límite... ...cuéntame... ...yo acababa de nacer... ...tenía cuatro meses... ...y... 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 ...sí recuerdo que... ...que mis aitas estuvieron... ...ayudando... ...pues se iban turnando con... ...pues eso... ...con un bebé... ...eh... ...en casa... ...y... 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 ...sí que recuerdo que... ...que... 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 ...han contado muchas veces... ...lo que bajaba hasta aquí... ...hasta... ...hasta la arena... ...la ayuda era a quitar... ...eh... ...toneladas de barro... ...a... ...a desatascar... ...todo lo que se había quedado atascado... ...por todas las alcantarillas... ...y... 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 ...sí que... ...sí... ...dos años después de los... ...de las... ...fue una... ...con un año complejo... ...porque realmente es... ...como comentábamos yo en... ...en... ...plena... ...semana grande de Bilbao... ...el 26... ...plena... ...semana grande de Bilbao... ...el 26 de agosto de 1983... ...con Barsac... ...eh... ...estaremos... ...estaremos presentes... ...estaremos... ...estaremos presentes... ...estaremos apoyando... ...pero no tengo... ...no tengo información... ...estaremos apoyando... ...pero no tengo... ...no tengo información... ...porque... ...no... ...no... salseando y organizando y pensando las ideas habrá un homenaje y se conmemorará ese terrible aniversario porque ocupan todo el cielo de Bilbao pero cuéntame también, vamos a hablar más canalla de la que queda al margen qué podemos ver en las comparsas, en Pimpi y en alguna más Habrá muchos conciertos, yo me he leído todos los conciertos del programa Uy Vario Pintos, la verdad Sí, porque tenemos de alguna manera u otra más pronto que tarde Este concierto que a mí me hace especial ilusión que es el de Rocío Sanz que en la UBIN o Corsa Yo por allí No, ese, claro, cada uno tendrá sus preferidos nosotros no sabes que hemos tenido artistas muy muy famosos de, vamos, de primer nivel pero poco recuerdo tan bestias y con una respuesta del público tan 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 apoteósica como aquel, así que estamos todos con muchas ganas Habrá muchas cosas divertidas durante toda la semana eso se puede encontrar con relativa facilidad en nuestras redes en los programas de PEL, en internet en los programas de PEL, en internet de las inundaciones organizando somos la comparsa precursera de los, comparsa precursera de los turnos solidarios y por el turno solidarios y por el miércoles de Astenagusia casi todos los años algún año ha habido que moverlo de día pero el miércoles de Astenagusia alguna asociación, fundación, ONG este año, toda la noche con nosotros en barra ya sabéis que nuestra barra sirve con malas caras estamos siempre bailando puedes estar sirviéndole algo a alguien y a mitad de, a mitad de Cachi suena una canción que te gusta y te escapas corriendo al escenario a bailar y le dejas escando es ese ambiente que van a venir a compartir con nosotros digamos de lo que ganancias se dona a esta asociación que viene a participar con nosotros cada año, una diferente, claro se dona para que puedan en este caso investigar más sobre este tipo de cáncer pues así que bueno que me da una buena causa quedan poquitos minutos porque ya no queda prácticamente nada salen unos minutitos antes de las 7 de la tarde para que el chupín ya llegue al cielo a las 7 que es la hora en la que van a empezar las fiestas y me gustaría brevemente porque no sé en qué momento aparecerán y nosotros nos callaremos para que escuchéis perfectamente a Yora y a Izaskun pero quería poner un poco en valor eso el tiempo que lleváis preparando esta Estenagusia porque en qué momento se empieza ya a pensar en la idea de la chupina en qué momento empieza y durante ese primer rato de la tarde en el que estaremos en el que nos va a dar un buen apoyo por esta asociación nosotros estaremos sacando las plumas fuera de nuestra zona de confort fuera de nuestro entorno cómodo y donde nos movemos con facilidad y sacaremos por todo Bilbao, por Indautiu por, bueno, iremos por la Gran Vía por Percilla con el travesti poteo al que estáis todos invitados en el que os podéis disfrazar os podéis travestir podéis venir un poco a remover ahí a las masas que no se acercan tanto al recinto festivo y a sacar un poquito de nuestra parte más canalla habrá más cosas las podéis ver en el programa pero esa quizá con especial cariño y vamos a ver que hay años yo, ha habido días en los que no he pasado por la Pimpi ni de lejos pero sigo volviendo a casa con purpurina he tenido el portal de casa cuando vivía en el casco viejo purpurina hasta octubre y me consta que limpiaban cada día ¿algún truquillo para quitarla? o tú directamente te resignas es imposible es imposible yo lo único que puedo decir es que estuve años peleando para que fuera biodegradable y al final pues en la comparsa resultó una idea una idea necesaria y ya llevamos muchos años con esa purpurina biodegradable y es un poquito más grande pesa un poquito más y se limpia un poco mejor así que bueno eso os puedo decir pero nada es imposible sobre todo por si queréis que el jefe no tenga ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo habéis visto, ha sido el pregón de Ayora, como no podía ser de otra manera musical, a más no poder, dijo que iba a ser un pregón corto, lo que no sabíamos era que iba a ser un pregón tan pegadizo y que de alguna manera todos ya conociésemos tan bien. Ayora Rentería ha decidido hacer una nueva versión de su canción Neguayondata, ha cambiado toda la letra para hablar de la Astenagusia, de hablar de todos los barrios de Bilbao, las distintas comparsas, de todas las cosas que hacen que la Astenagusia de Bilbao sea tan especial. Hacía tiempo que no veíamos un pregón tan emotivo, aunque al mismo tiempo, cada año podríamos decir lo mismo. Y bueno, hemos tenido que despedir ya a nuestro comparsero Raúl, que se ha marchado porque nos decía que con toda la emoción casi se olvida de que tiene turno en la chozna. ¿Qué pasa? Que ahora a partir de unos minutitos será la propia Marijaya la que vaya abriendo las choznas una a una. Ya sabéis que es ella quien manda, la reina de la fiesta. Y mientras tanto vemos la plaza que hace tiempo ya que ha estallado de fiesta, todas las distintas banderas de las comparsas, vemos algo de harina para hablar de estas fiestas. Nueve días con sus ocho noches para disfrutar al máximo de estas fiestas, unas fiestas sin agresiones sexistas. La edición ya decíamos 43. Este año, eso sí, Astenagusia cumple 45 años, que son los que se cumplen desde aquella primera Astenagusia. Como sabéis, hablábamos de que en las inundaciones, pese a las inundaciones, al año siguiente Marijaya volvió a salir. Y esos dos años de ausencia, pues creo que no hace falta recordar que fueron COVID. Esos dos años que volvimos con fuerza y aquí seguimos con más ganas de fiesta que nunca. No se ve el final de la gente, está el arenal repleto y nada, os dejamos con unas imágenes.